De colores brillantes se pintó el Campus Tijuana con la realización de la segunda SETI's Color Run. Más de mil personas entre niños y adultos provenientes de Tijuana, Tecate, Rosarito y San Diego, acompañados de sus mascotas, se dieron cita para participar en la carrera, cuyo objetivo fue recabar fondos en beneficio del equipamiento del gimnasio Auditorio Rodrigo Valle Hernández. La carrera fue de 6 kilómetros y se premió a los 10 primeros hombres y mujeres que llegaron a la meta. En la rama varonil, el primero en llegar fue Sebastián Ramírez en 22 minutos 24 segundos. Y en la rama femenil fue Viviana Kennedy, quien lo hizo con 28 minutos con 7 segundos. Los asistentes pudieron disfrutar de un gran ambiente con música, baile, colores y diferentes food trucks, haciendo de esta no solo una carrera, sino una grata convivencia. Muchas gracias a toda la comunidad bajacaliforniana que participó en la SETI's Color Run. Nos vemos en el 2016. SETI's Universidad 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 SETI's Universidad